Música Bueno, pues dejamos a la familia de Sánchez, dejamos el thriller Sánchez y Familia y nos vamos con los líos diplomáticos en los que nos mete Sánchez, verán ustedes. Israel dice que no olvida nunca, además, que de esta traición Sánchez no saldrá de rositas y Israel amenaza con cerrar el consulado en Jerusalén si España tiene contacto con palestinos. Vamos a escucharlo. Después de que el gobierno haya reclamado formalmente a Israel que revierta su decisión de prohibir los contactos con los palestinos por parte del consulado general en Jerusalén. Hoy mismo hemos entregado ya una primera nota verbal para el gobierno israelí, rechazando completamente cualquier limitación a nuestro consulado general que tiene un estatus protegido por el derecho internacional y por la convención de Viena y por lo tanto rechazamos eso totalmente. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha amenazado con el cierre del consulado general en Jerusalén de España si el gobierno no acata su prohibición. En un comunicado, Katz ha advertido de que a partir de este sábado se aplicarán estrictamente las instrucciones y en caso de que se produzcan violaciones de las mismas se tomarán más medidas hasta el punto de cerrar el consulado en Jerusalén. A juicio del ministro israelí, el hecho de que el personal del consulado español pueda mantener contactos y prestar servicios consulares a residentes en la autoridad palestina, ahora que España ha reconocido el Estado palestino, constituye un peligro para la seguridad nacional de Israel. Pues nada, aquí tenemos montado un lío diplomático, nos montó un lío diplomático Sánchez con Argentina, por cierto que Milley tiene que ampliar aforo en su visita a Madrid el 21 de junio tras agotarse las entradas, o sea que le ha venido estupendamente. Miren, éramos pocos y parió la abuela. Hasta dos millones de palestinos podrán pedir asilo en España al acusar el gobierno a Israel de genocidio. Supongo que también les vamos a tener que mantener, claro. La verdad que donde toca lo convierte no en oro sino en ruina. Es decir, la poquita actividad internacional que tiene Pedro Sánchez lo único que hace es meternos en unos problemas tremendos. Si ahora efectivamente tienen esta posibilidad de pedir asilo político dos millones de palestinos, pues ya podemos ir levantándonos, yo me levanto a las seis y media de la mañana y voy a levantar a las cinco para poder pagar toda la fiesta porque desde luego no la paga esta gente trabajando. A mí lo que me preocupa es que cuando Israel está diciendo que se va a tener represalias contra Pedro Sánchez, en realidad no es contra Pedro Sánchez sino contra el pueblo español. Y eso realmente, bueno, primero de todo me parece injusto, me parece que Israel tiene datos suficientes sobre la persona de Pedro Sánchez y sus supuestas corrupciones como para que lo tengamos que pagar nosotros, ese intercambio diplomático que están teniendo. Vamos a continuar, pero antes quiero recordarles un plan para el domingo. ¿Qué van a hacer el próximo domingo? Sí, el día 2, Día Radiante en Madrid, Feria del Libro. Perdón, les hago yo el plan. Por la mañana entre las 11 y las 14 horas, qué bonito tramo, ¿verdad?, de un domingo. Y además en el retiro estará Jesús Ángel Rojo firmando en la caseta 24 el próximo domingo, día 2, de 11 a 14 horas en la Feria del Libro. Les recuerdo que estará firmando cuando éramos invencibles este libro. Bueno, y por supuesto, el resto de su obra. Y les decía que en estos momentos de un prestigio tan depauperado de España, pues por lo menos esto, verdad, nos alimenta el alma. Pues de 11 a 14 en la caseta 24, en la Feria del Libro, el próximo domingo, seguro. Que van a pasar un rato estupendo en el Parque del Retiro y un momentazo con el director de este programa, con Jesús Ángel Rojo, durante esas cuatro horas. Vamos a continuar. Quiero que vean un vídeo. Quiero, antes decíamos poco, si parió la abuela. España no puede más. Ya lo sé, ya sé que se supone que es delito de racismo. Decir la verdad, decir que los inmigrantes ilegales, no irregulares, ilegales, porque quiero decir, yo hago una cosa que no es legal, pues hago una cosa que es ilegal, una cuestión semántica, vamos. Ya sé que esto es un delito decirlo, pero es que es la verdad. Es que la inseguridad de las que yo le hablaba al inicio del programa, de la cual sabemos tanto en esta casa, la delincuencia en un porcentaje muy elevado, está en manos de los inmigrantes ilegales, irregulares, que son reincidentes en este país. No lo digo yo, lo dicen organismos públicos. Se los puedo deletrear con los papeles en la mano. No lo voy a hacer porque no tenemos tiempo, pero los tengo desde luego. La Generalitat, por ejemplo, más de la mitad de los reclusos, bastante más de la mitad, estoy hablando de memoria, son extranjeros, son delincuentes, reincidentes, extranjeros. Y por donde se cuelan muchos, sí, señores, en patera, los del buenismo, que les den. Vean este vídeo. Bueno, esto es Almería, esto es Aguadulce. Anda, que no conocemos esa tierra bonita, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podríamos estar en la playa, ¿verdad? En Aguadulce. Bueno, pues aquí vienen 30 gachos, 30 gachos como armarios. Que, efectivamente, aquí los tienen. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ojo, a estos también hay que darlos de comer ahora. Y como estoy harta de decir, antes que los ancianos de este país les subencienen una prótesis dental para comer y unas gafas para ver, antes de mantener a esta gente. Ah, que soy muy cruel. Terrible, cruel, a débil. Son las imágenes del desembarco de más de 30 inmigrantes ilegales en una playa de Almería con total impunidad y a plena luz del día. Lo hemos visto. Los hechos tuvieron lugar este jueves en la playa de Torre Quebrada, de Aguadulce, alrededor de las 7 y cuarto de la tarde. La operación se ejecutó en 45 segundos, en lo que tardó la narcolancha con tres tripulantes en llegar a la orilla y desembarcar su mercancía humana. Narcolanchas. Tráfico de personas. No sé si lo hemos entendido. Queridísimo Roberto Centeno, ¿qué valoración hace usted de esta situación que estamos viviendo? Quiero recordar que la presidenta de Cruz Roja habló de memoria en el hierro, estaba hablando de invasión. Vale, también sé que han expedientado algunos periodistas por decir que nos estaban invadiendo. Buenas noches, don Roberto. A mí me trae sin cuidado. Si vienen a por mí, ya me defenderé. Mira, voy a... Esto tengo... Tengo información... Vamos, vivencias muy claras de esto, porque esto que estás hablando no es una cosa puntual, sino que es el pan nuestro de cada día. Claro, claro. Todos los días, por supuesto. Por supuesto. Pero hay una cosa, permíteme decir un segundo, porque es que hay un tema que me tiene absolutamente encendido, que es el tema de cómo está actuando el Gobierno de Israel. Se lo he dicho así, en carta abierta al nuevo embajador que va a venir a España a ver si viene de una puñetera vez. Vamos a ver, pedazo de cretinos. ¿Por qué de una santa vez os dejáis de meter con España y no contáis todo lo que sabe el Mossad y no contáis todo lo que sabe el Mossad de doña Begoña, del traidor forajido y fuera de la ley de Sánchez y de sus relaciones con Marruecos y con Venezuela? ¿Por qué no contáis eso de una puñetera vez y os dejáis de meter con España? Bien, y ahora continúo en lo que me estás diciendo. Vamos a ver, te decía que no es un caso anormal, sino muy normal. Hay vídeos... Todos los días, todos los días, si no es martes, es miércoles, efectivamente, de una u otra manera están llegando personas de manera ilegal a España, tanto a través del Estrecho como a través de Barajas y de otros aeropuertos. Claro está, simplemente esta es la muestra, dicen que para muestra vale un botón, pero naturalmente 30 gachos llegando a nuestras playas que cualquiera estaríamos tomando el sol tranquilamente. Es puramente anecdótico, don Roberto, pero me parece que es una buena forma de tomar la medida a una situación desbordante y desbordada en España a través de, en fin, de este apoyo del gobierno a esta delincuencia, porque esto es delincuencia. Sí, vamos a ver, hay montones de vídeos donde estos gachos, como les llama esta panda de sus saharianos, entran en playas que están llenas de gente y pasan por encima de la gente por encima de las toallas. Pero mira, yo tengo una casa que está en la playa entre Marbella y Estepona y el año pasado pues vino, no llegaba a ser una narcolancha, esto era un poco más pobre, era una Zodiac un poco grande que venía un helicóptero de la Guardia Civil por encima de ella, entonces se dieron cuenta de que no podían escapar y volver los que la estaban dirigiendo y saltaron todos a tierra en la playa delante de mi casa, salieron corriendo, rápidamente llegó a la Guardia Civil que son muy efectivos cuando les dejan funcionar y no cuando les matan o no les dejan funcionar el señor Marlaska y detuvieron pues nueve o diez individuos de esto. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó después? Pues lo que pasó después, María José, me río por no llorar, fue que estos tíos ya estaban dentro, ya estaban. ¿Y qué significa que estaban dentro? Pues que estos individuos los armarios, como tú dices, tienen derecho a sanidad y enseñanza gratuita, con prioridad respecto a los españoles. Empiezan a recibir entre mil y mil quinientos euros al mes sin darle un palo al agua, mientras que hay millones de jóvenes que ya no me vais a votar, a ver qué coño votáis, porque ya os ha dicho el Banco de España que os ha arruinado totalmente el señor Sánchez y si no molestaros en leer la última encuesta de presupuestos familiares y que os tenéis que deslomar para poder ganar mil o mil quinientos euros. Y estos se los llevan por la cara sin darle un palo al agua. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estamos en un país que es el hazmerreír de Occidente, donde terroristas, asesinos, me estoy refiriendo a la banda de Bildu y ETA, criminales golpistas que no tienen media bofetada, no tienen media bofetada porque ETA estaba derrotada hasta que Zapatero decidió salvarlos diciendo que no quería que hubiera vencedores invencidos, hijo de Satanás y golpistas. Y luego que imponen su ley. Y todo ello porque tenemos a un jefe de gobierno que es el peor de la historia, un incompetente hasta la nausa, el peor gestor de Occidente según la OCDE, mentiroso, malvado y traidor y que acaba de perpetrar la mayor infamia del mundo conocido. Acaba de arrastrar por el fango a su patria, apoyado por la ex de la ex de la izquierda mundial, asesinos y criminales golpistas. Y digo fango porque es la palabra preferida de este miserable para atacar a aquellas personas que ponen en duda la honestidad de su señora. Hombre, vamos a ver que el Mossad sabe mucho más, por eso estoy tan cabreado con los israelitas, pero mucho más y mucho más grave, pero que ha habido tráfico de influencias está más claro que el agua. Y en los países civilizados, cuando se produce este tráfico de influencias, el jefe de gobierno tiene que dimitir y su señora, bueno, la justicia se tendrá que hacer cargo del asunto. Bien, pero este fango que él utiliza para asustar al cobarde de Feijó, este fango lo emplea para todo y contra todos. Ha pasado a un tío en el fango a la patria, a los españoles, a la Constitución, a la justicia, a la monarquía, a la oposición y a las buenas fuerzas armadas, los últimos tres, monarquía, oposición y fuerzas armadas, que son unos cobardes cuando no unos traidores. Y, bueno, ¿qué les voy a decir? Ya voy a terminar, pero hay una cosa que quiero decir y recordar de nuevo, porque el día 9 pueden ir ustedes a votar en unas elecciones que no son importantes, pero para España sí lo son. En circunstancias normales no lo son, pero las circunstancias son anormales. Bueno, Eurostat, señoras y señores, acaba de publicar que España es ya el tercer país con mayor riesgo de pobreza de la Unión Europea. Solo nos supe Rumanía y Bulgaria. Esto es lo que sucede mientras tanto. Así empezaba don Roberto Centeno este programa, preguntándonos mientras que este tío está terminando con el Estado, con nuestra democracia, mientras tanto ¿qué pasa? Familias que no llegan a fin de mes, lideramos la tasa europea de paro, nuestra inseguridad crece y crece por días y ahora este dato que usted nos da, mientras tanto, mientras que estamos entretenidos con la presunta corrupción de su mujer y contra la traición a España, ¿qué es lo que pasa? Que España se va al carajo. No, bueno, vamos a ver, España está camino de la ruina. Debemos 1,6 billones de euros y eso supone, querida María José, queridos amigos que vais a votar el día 9, eso supone ni más ni menos que la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 70 años. Don Roberto le voy a tener que dejar aquí para tener un minutito para cada interviniente antes de cerrar el programa. ¿Le parece a usted bien? Me parece estupendo, María José, lo que a ti y lo que tú mandes que eres la jefa. ¿Cómo sabe don Roberto Centeno que es mi debilidad? Gracias don Roberto, feliz fin de semana. Gracias a ti. Gracias, muy buenas noches. Pues nos quedan apenas unos minutos, vamos a aprovecharlos. Esto es un asunto muy serio, es un asunto tremendo. Mientras que andamos con la mujer del presidente y con la amnistía tenemos un problema muy grande de inseguridad, señores. No es broma. Yo quiero recordar a la gente si nos están viendo en Madrid y en otras provincias que nos están viendo, vamos, si nos están viendo. Seguro que en el Mediterráneo saben perfectamente que desde hace siglos se vienen celebrando unas fiestas de moros y cristianos que no solo son un recordatorio de la reconquista sino de los 300 años que los piratas berberiscos estuvieron invadiendo las playas del Mediterráneo español, del Levante español. Así que lo que está sucediendo, lo que hemos visto ahí, a mí me parece una metáfora, no, una traslación en el tiempo. Está sucediendo lo mismo. Lo que pasa que ahora se está disfrazando de una inmigración bolista. Pero bueno, desde el Magreb nos han llegado problemas durante tres siglos. Es que la gente recuerde piratas berberiscos. Sí, pero la situación actual que estamos viviendo yo creo que no tiene comparación, señores. Es una invasión. Cuidado que esto es delito. Pero lo dijo la presidenta de Cruz Roja en el Hierro, una hermosísima isla en la cual ya no se puede vivir. Bueno, es que lo que estamos viendo son desembarcos. Pero han visto, además han visto a estos tipos, a estos armarios. ¿A qué vienen? Estamos hablando de cuántos miles de personas han desembarcado en este año. Son muchos. Bueno, los datos los solemos dar en este programa, también en la huella del crimen, pero vamos, es verdaderamente, son sobrecogedores los datos. Si importamos islam tendremos islam aquí. Y tener islam es no tener el mismo concepto de dignidad de la mujer que tiene la civilización occidental, no tener el respeto a la vida que se tiene exactamente igual aquí, no tener respeto a la libertad de expresión como sí que lo tiene la cultura occidental. Si traemos islam, si importamos islam, pues al final tendremos islam. Y que no se le olvida a nadie. Esto cuesta dinero, muchísimo dinero, pero luego no hay dinero para los enfermos de Lela. Para los enfermos de Lela, españoles, no hay dinero, pero para estos gachos sí. Venga ya, hombre. Perdón, es que no me he podido callar, discúlpame, verme. Pones la guinda y cierras tú el programa. Sí, la, yo digo, defender las costas y más una, un país como España de estos desembarcos, de estas invasiones es muy complicado. Ya te digo que cuando nosotros teníamos la mejor flota del mundo no éramos capaces de evitar esas incursiones, ¿no? Berberijas que eran, esas eran hostiles, ¿no? En este sentido de otra manera. Hombre, estas tampoco son pacíficas. Y, no, bueno, me refiero a que esas eran de otro tipo, es decir, ellos no venían a quedarse en el país, sino que venían a secuestrar a los ciudadanos españoles para luego pedir rescate. Y a robar y a violar. Sí, bueno, pero que era otro tipo. Ah, pues mira, seguimos a las mismas. Parece que no hay mucha diferencia. No, ninguna diferencia. No sé si, yo no, pero ellos no se quedaban aquí, se iban. Entonces, lo que te quiero decir, lo que te quiero decir con esto es que no tenemos medios materiales para poder vigilar todas nuestras cosas. No los tenemos, no los hay y no lo sé si algún día lo sabrá. Insisto, con la economía yendo hacia el abismo más difícil. Hay una cosa que se llaman drones y radares. Por supuesto. Qué lástima. ¿Cómo no se va a ver? Qué lástima, señores. Es un debate muy interesante. Hoy en día se puede ver una mosca volando por el Mediterráneo. Nos tenemos que ir natural, ¿cómo no va a haber medios? Podemos discutirlo desde luego en otro momento, pero vamos, la situación es muy, muy, muy complicada y estamos ante un gravísimo problema de seguridad. Así abríamos el programa. La inseguridad en España crece de manera alarmante día a día. Estas imágenes tienen mucho que ver al que le guste bien y al que no, pues también. Fernando Palacios, muchísimas gracias. Juan de Dios de Avila, un placer. Juan Carlos Bermejo, como siempre, una alegría tenerte en el estudio. Nosotros nos vamos a recordarles un mensaje importantísimo para todas aquellas personas que tengan artrosis en las manos o si conocen a alguien querido que tenga esta patología tan inhabilitante. Miren, existen tratamientos para la artrosis de manos analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor, con baños de parafina, fisioterapia, pero ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Cuantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración, dan calorcito, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Los beneficios están demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, te pones los guantes, aprietas el botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras tú descansas o realizas una actividad cualquiera, ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Cuantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Nos vamos y les recuerdo domingo 2 de junio de 11 a 14 en la caseta número 24. Jesús Ángel Rojo estarán firmando sus libros. Les espera allí. Va a ser muy agradable. Buenas noches a todos.